Fundación Plan continúa con los foros para periodistas en todo el país. En Cincelejo, comunicadores sociales encargados de cubrir temas de infancia resaltaron la importancia de que los derechos de los niños sean privilegiados y respetados. Plan por la niñez. A diario los niños en nuestro país son protagonistas de las noticias, algunas buenas, otras escabrosas y con finales tristes. Pero dentro de la obligación de informar de manera veraz y oportuna, los periodistas reconocen la importancia de respetar ante todos los derechos de los menores. Más allá de la espectacularidad de la noticia, de los datos escabrosos, de la imagen llamativa, de cualquiera otra cosa, tenemos que tener presente que el derecho de los niños y de las niñas está por encima de todo. Más de 50 periodistas participaron de un foro organizado por la Fundación Plan en Cincelejo, Sucre. Junto con reconocidos profesionales del medio, compartieron experiencias de trabajo, el manejo de la información y el respeto a los derechos de los niños. Podamos seguir con espacios formativos en donde se promuevan los derechos, la protección de la niñez. Al final del encuentro, los participantes llegaron a un acuerdo por la niñez. A la medida en que los comunicadores nos volvamos aliados de la infancia, vamos a poder trabajar por ella. Es el sexto encuentro que la Fundación Plan realiza con periodistas regionales.